Acabar la jugada de esa baraja sacada me traba y mantiene atada y atrofiada mi mente en la almohada caladas inhaladas me hacen volar sin alas pero una ventana me atrapa y me encierra en esta sala Salen caras las acciones pasadas y por nada tos Alemania acaban ahogadas palabras entre sábanas me encuentro lleno de saber y llanto porque llanto sabe demasiado amargo me atranco y entro en letargo recargo mi valor y despiezo mi corazón a cachos por despecho me paso de amor y doy por hecho que el siguiente amor me hace estar algo de un hachazo demasiadas rayadas colman mi mente son consciente que la solución no se encuentra en la cama doy codijo a sentimientos marchitos que dañan y he drenado lágrimas para desangrarme entre palabras a veces como el culo me explico tengo principios y por eso puse fin a la historia de un principito porque yo no he sido eso y tú jamás eras princesa ya que los cuentos se pierden en el centro de tus piernas y reina la paz en las barreras de la guerra en esa tierra donde firme tregua y se vio quebrara leguas donde malas lenguas dicen lo contrario a lo que piensas y frenan deseos de amar a quien quiera soy de hoja nata hoja letal en mi patata cual puñal que data tiempo atrás y desata mi alma ingrata como tratar de mala rata el que te ayuda y con palabras mudas sin decirte nada sientas que te mata y no puedo por más que quiero yo no puedo olvidar el pasado y empezar otra vez de nuevo y no puedo evitar si me quedo a solas en pensar y todo lo demás a veces me incomoda y no puedo tratarte con el mismo aprecio si mis letras reflejan desprecio desde que este niño creció dejo de ser necio y paso a recio en beneficio de tu ausencia y en silencio cerré la puerta pase de página y no imaginas lo que dolió sacé mis anginas con gritos y no funciona y mi almohada sintió ese amor y odio que ayer sintió este folio que a su vez hizo de pura pam y desahogo un monopolio de vasos de rom marchita los cubos de hielo que al igual que ellos se debilitan ni tan siquiera podríais sentir lo que yo siento porque siento más que muestro y muestro menos que padezco y parezco otro más que el montón monótono sin ti mi yo murió el día que mi corazón fue roto lo cerré por reformas y como horma es normal que usaran mi cabeza para romper mis normas siento que no puedo calmar mis deseos de ver que el paraíso es el infierno maquillado porque prefiero escribir mis problemas a contarlo soy un cerrado que abre el corazón para idearlo y ya es tarde nada es lo que fue es quejes de recuerdos rotos brotan por mi mente y se vien que el agua no te moja en papa y cuando eso rebosa hasta una gota te mata y ya está y ya está Gracias por ver el video